Con un enfoque constante en la innovación y el avance tecnológico, el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe ha comenzado a implementar procedimientos neuroquirúrgicos de vanguardia. Este avance ha permitido ofrecer a sus pacientes soluciones cada vez más precisas y menos invasivas para mejorar su calidad de vida. En este contexto, el hospital llevó a cabo su primera cirugía de neuroendoscopia, lo cual marca un avance trascendental en el tratamiento de tumores cerebrales. Es una cirugía que está encaminada a la resección de un tumor cerebral que está localizado en una ubicación profunda en el cerebro, en unas cavidades donde se produce y circula algo denominado líquido cefalorraquidio, que es el líquido que baña el cerebro. Estas cavidades son denominadas ventrículos. El paciente que vamos a intervenir el día de hoy presenta o sufre o padece de una lesión de origen indeterminado, que sugiere ser algo neoplásico, o sea, algo tumoral, sí, una naturaleza tumoral, que se encuentra localizado a lo profundo del cerebro en estas cavidades donde se encuentra este líquido y que en el caso particular del paciente está generando además de todo su cuadro clínico, pues una obstrucción del flujo del líquido que baña el cerebro. El paciente, un hombre de entre 40 y 50 años, presentó síntomas persistentes de dolor de cabeza que llevaron a la detección de una lesión en una cavidad profunda del cerebro. Ingresó acá por un cuadro clínico de un dolor de cabeza, digamos, persistente, que ha ido progresando con el tiempo. Dentro de esos estudios hemos encontrado, pues, que tiene una lesión localizada en el tercer ventrículo, generando una hidrocefalia no comunicante. Digamos que existen diferentes tipos de hidrocefalia. En este caso, dado que la lesión que sospechamos que sea un tumor de una naturaleza indeterminada, pues está obstruyendo el flujo normal y natural de ese líquido cefalorraquidio, está generando una acumulación desde esa ubicación hacia arriba del líquido cefalorraquidio, generando una hidrocefalia denominada, pues, no comunicante o obstructiva. Es una cirugía novedosa, ya, que es mínimamente invasiva, para la cual vamos a utilizar un instrumento muy especial que se denomina neuroendoscopio. Ese neuroendoscopio nos va a permitir ingresar y tener una visión directa y cercana en las cavidades ventriculares, sí, y nos va a permitir cumplir con nuestros objetivos, los cuales son, el primero, determinar la naturaleza de esta lesión, es decir, tomar una muestra de esta lesión, y si es viable y posible, resecar la totalidad de la misma para darle un tratamiento resectivo y curativo al paciente y, a su vez, poder permitir generar el tratamiento de la hidrocefalia obstructiva. Entonces, digamos que esta cirugía tiene esos objetivos. Primero, determinar la naturaleza del tumor. Segundo, intentar o tratar de resecar el máximo o el total de la lesión. Y tercero, tratar la hidrocefalia por algo que se denomina una tercera ventrícula estomia endoscópica. Esta es la primera vez que se realiza una cirugía de este tipo en el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, lo que marca un avance importante en la capacidad del hospital para tratar condiciones neuroquirúrgicas complejas. La técnica no solo representa una mejora en la precisión y eficacia del tratamiento, sino que también subraya el compromiso del hospital con la incorporación de tecnologías de vanguardia en el cuidado de sus pacientes.